Ta descansando ahorita wey, entras a las dos En la noche wey Te voy a pegar una pizza wey pa comer No, en la noche wey, me meto en no Ya de desayuné wey Ay que tengo hambre casa Tengo hambre wey En la tarde Como a las 2 o 3 Bien cabrón Iba primero hace ratito cabrón Pero anda pendijeando Estaba de explosiones por todos lados Y no se ni que verga eso Es que no me acuerdo de las pistas Es de carajo normal Coña madre Se están andando con todo Puta wey Siento que van hasta más rápido que yo Algunos cabrón Pero no se por qué wey O sea como lo hacen para obtener esa velocidad wey Wey Segundo cabrón Hijo de puta wey Dame algo bueno cabrón Hijo de su pinche madre wey Coño Coño A la verga wey Chingan a su madre wey Puta madre wey Coño no puede ser wey Que me te caigan en el palo wey Ay wey Segundo wey Bainza a la verga wey Quédate a la verga che Puta madre wey A la verga wey Quédate empatados wey Qué desestima wey Quédate detrás de mi culo wey Wey Que lograré esta partida cabrón No quedamos igual wey Ay le voy Esta le voy a checar wey No mames cabrón Ni va a segundo wey Puta madre wey Bicho juego de mierda wey